Empezáis, ya está. Creo que me va a pasar. Pum, pum, guiña y vino a vino. Pum, pum. No me entrenen ahí al personal. Vosotros, quedaros allí. Yo es que no sé cuánto tiempo. Es igual, tú cuentas de día y vente y ya le vas a hacer. ¿Cuánto le ha pagado el supermercado? Nada, porque era el hombre del equipo. Muy bien. Muy bien. ¿Puedes ver? He ganado. Bien. Bien, estuve jugando. 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 Quítanos del medio, Jesús. Sigue, Germán. Venid para acá todos. Bien. Bien, para acá. Oye. venga, es para acá. Sí, pues ahora, es que... Bien. Selene Leticia... ¡Gracias! 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 ¡Por el otro lado, por favor! ¡Por el otro lado de la vuelta! ¡Gracias! ¡Oba! ¡Hey! ¡No cuentas cómodo malabaré coger la cola! ¡No, no cuentas cómodo malabaré coger la cola! ¡Qué sabía que estamosjando! ¡A la panes de la calma! ¡Gracias! ¡Gracias! Puedes dar la vuelta si quieres o pasamos pegados. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Maite! ¡Vamos, Maite! ¡Porque, Rao! ¡Vamos, Rao! ¡Vamos, Rao! ¡Vamos, Rao! ¡Vamos, Rao! ¡Vamos! a cada grupo de 3, a 2 de la derecha y a 2 de la izquierda. Vamos a ir pasando de grupos de 3. ¿De acuerdo? Los grupos de 3, y ahora la gente viene a la zona de un pasado. Y en la dirección de la zona de la izquierda, y en la dirección de la izquierda, pues mirad, a cada grupo de la derecha y a cada izquierda. Si queréis corretamente bien, ¿Vos levantando el tambor o el tambor? No lo dan para los dos, no lo dan para los dos. ¿Quieres que nos hagan para los dos? 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 Si, nos regalamos, y entonces, un poco más más, vamos. De interior al centro, ahí vamos. Entonces, en el exterior, hacia el centro, dentro, el otro, y se ha quedado aquí, y ahora mismo, en el otro. Entonces, en el interior, empezamos en el exterior, ahí nos vemos desde ahí, ya te sientes. Y te quedas, Guiño. En el interior El interior, el interior. Más adentro. Y después, Y luego, el orden de la cosa está el 9. En la mitad. No haces el piso porque sale acabado de estar dentro. A ver, dos bolas con la mano, lo mismo del primer día. Dos bolas con la mano derecha, dos bolas con la mano izquierda, con tres bolas y luego encima de vos. Dos bolas con la mano derecha, dos bolas con la mano izquierda, con tres bolas y luego después. Fuera del bolso, el suelo, todos los chicos de los que tienen ese pai, todos los chicos de los que tienen ese pai, si que la hayas acercado a un mal, que es muy lajo. Bueno, voy a hacer 30 minutos, o podría ir apelante. No, no. No, 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 no. Ahí no tiene que ver. Ahí no tiene que ver. Entonces, cuando ya, la gente de los vamos a dar una figura. La figura fe, de la mano. La figura fe, de la mano. La figura fe, de la mano derecha, de la mano derecha, de la mano derecha. La figura fe, de la mano derecha. La figura b, de la mano derecha. Esto, igual, otras 30 minutos. O sea, cada una de las cifras que hayáis que probar, cada una de las cifras que hayáis conseguido va a ser fuera de luz y luego encima de luz. Y después las roberturas que les se os ocurren. ¿Queréis ponerlo encima dentro de la bola? ¿Queréis ponerlo encima dentro de la bola? ¿O queréis hacerlo de la bola?